No vamos a perder mucho tiempo, vamos a ir a recorrer lentamente y vamos a permitir ya que contaremos órganos en materia privada de estar aquí para que entremos en materia. Gracias por asistir a su grupo y a los demás que tenemos para el próximo año. Se inicia el día de hoy con una serie de cursos, talleres y seminarios para coordinar obviamente con los facilitadores que a veces tienen una clase y nos dan el permiso para que sea parte de estos cursos. Y también obviamente la actualización de lo que ya se aprendió pero también de lo que no se ha visto. Yo creo que se ve bastante heterogéneos, tenemos personas que están en los primeros niveles, personas que están a segundo de la carrera, participantes que están ya en cada uno, en cada uno, en cada dos. Porque la gran locura de ellos sería que este no es un curso de derecho procesal penal, este es un curso de litigación judicial. Entonces, viendo que la participación de ustedes en este curso es importante, si tienen inquietudes, pueden tomar los turnos, obviamente respetando el tiempo que es relativamente corto para el excelente tema que tenemos en el día de hoy, porque es la investigación en la fase preliminar del proceso. Entonces, el reámbulo que les quiero transmitir, les quiero transmitir la experiencia de las dos fases más importantes que tienen en el comienzo penal, que es la fase inicial, la fase de la investigación cuando termina y la fase de la investigación o la fase preliminar. Esos dos momentos van a ser en los que nos vamos a enfocar. Por el Ministerio Público, me tocó primero asistir al Ministerio Público en la audiencia de la intervención, que es la que la hace la Oficina de Atención Permanente, y posteriormente me tocó también crítica a los procesos de audiencia preliminar. Previamente, o sea, posterior a este curso, le decía a la directora, que sería fuerte, entonces, después de estos dos niveles, pasar a la TCDB, que es la eliminación en la fase de juicio de fondo. Pero tenemos que ir, ¿verdad?, por pasos. El ejemplo es que cada uno de esos pasos, cada uno de esos trámites, un miedo vaya madurando. Es decir, vamos a ver ahora, ¿qué pasa cuando se haga una investigación que se requiere y qué ocurre cuando esa investigación termina? ¿Cómo termina esa investigación y cómo debe iniciar? Entonces, en el preámbulo, le quiero establecer dos aspectos. Primero, que es mitigar, que es el curso de definición y no es procesal. Litigar, entonces, le quiero una serie de técnicas o herramientas a fin de llevar a cabo un proceso de manera estratégica y con el uso de la norma procesal. Claro que no sabe el derecho procesal penal, pero no es basta con saber el derecho penal de manera teórica. Hay que aplicar técnicas, porque cualquiera del código, ¿verdad?, es muy fácil. Pero, aquí lo que quiero es dar las herramientas técnicas para que ustedes la usen en esta causa de la norma. Cuando uno está técnica, entonces, me voy al inicio, ¿de qué se refiere cuando uno desea un caso? El caso penal. Hay que hacer un análisis todo del caso para establecer nuestra técnica. El análisis foda, ustedes saben, que se trata de evaluar cuatro cosas en un caso. Lo aplican los mercadores, lo aplican, por ejemplo, a la iglesia. El código hizo foda para saber por qué la gente hizo a menos la iglesia, si era el horario, si era él. Entonces, ¿qué es lo que se refiere cuando uno desea cuatro elementos? Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Cuando yo recibo un caso, entonces, tengo que evaluar esos cuatro elementos. Primero, ¿cuál es la fortaleza de este caso? Ya uno dice el medida de cohesión. Bueno, la fortaleza es que mi imputado, si soy defensa, no quiera anteceder este penal. Esa es la fortaleza. O se venció el plazo para solicitar la medida de cohesión. Tengo una oportunidad que eso, por ejemplo, presentar a la gran de que solvente como motivo de ataque. Tengo una debilidad. Han escutado y han ocupado la sustancia y el suicidio de los derechos de los mandados. Eso es una debilidad. Y tengo una amenaza, por ejemplo, podría ser también, que no tiene antecedentes penales, pero sí tiene una otra investigación a la mierda. Es decir, en su juicio también, pero resulta que tiene otra investigación a la mierda que no tenga antecedentes penales. ¿Para qué yo quiero saber las fortalezas, las debilidades, las amenazas de las autoridades? ¿Para entonces trazar una estrategia? Así se hace una estrategia. Una estrategia se hace a partir de un análisis y cobra de ese caso. Entonces, ¿qué se sabe el premio de un plazo de un plazo de un plazo de un plazo de un plazo? Lo de una manera que tenemos es que actualizar el presente módulo, no serán participantes, que tengan capacidad de aplicar de manera efectiva las plenitas de la investigación en la audiencia de ley de cohesión y en la audiencia preventiva. Eso es lo que yo quiero. Si es que ustedes van a ponerse las miedas y en el plazo de un plazo se ven la obligación de utilizarla, la usen. Yo tengo un objetivo específico entonces. Identificar la naturaleza obligada de la audiencia de medidas de cohesión. ¿Qué tipo de audiencia es la audiencia de medidas de cohesión? Entonces, aplicar las técnicas de investigación en la audiencia de medidas de cohesión. ¿Por qué? ¿Se acuerda la naturaleza de una audiencia? Yo le digo, yo no tengo que saber cuáles son las técnicas que voy a aplicar. ¿Cómo cuando queremos analizar la naturaleza jurídica y el rol de la paz de la audiencia preliminar? Es decir, esos dos objetivos, los que usted, porque tienen que ir necesariamente ligados. Es decir, si yo conozco la naturaleza jurídica, para yo conocer la naturaleza jurídica de la audiencia preliminar, ¿cómo se acuerda el rol de la paz de la audiencia preliminar? En la mayoría de los casos nos damos cuenta que la desorientación de la paz, de qué va a solicitar, de qué va a ser, es porque no sabe cuál es su rol. Entonces, los primeros objetivos es saber, ¿cuál es mi rol en esta audiencia? Es como decir, ¿cuál es el rol del participante? Ah, el poder participante de la actividad, de la clase, de la que estamos. Lo primero que estamos haciendo es decir, ¿cuál es mi rol en esa audiencia? Y eso es lo que vamos a enseñar. Y también le damos un objetivo específico, objetar pruebas y presentar conclusiones efectivas en la audiencia preliminar. Hay personas que dicen, yo, abogado, yo sé yo en la audiencia preliminar, pero yo no sé qué pedimos. Al final no sé concluir, ellos quieren, entonces, aquí vamos a dar unas pautas para que usted sepa hacer su conclusión. Muchas veces, usted sabe que se está bien, y se está bien, pero entonces, al final, en la conclusión, no sabe qué pedir. Y acuérdense que vuelve, va a fallar, y a ver qué pasa con la parte del vídeo. Y luego no se inventa nada. Y luego se termina cogiendo una de las dos pautas para que yo. Entonces, si yo no sé concluir, no sé pedir, posiblemente usted no va a dar un placer en lo que yo quiero. Entonces, si quizás, pues, la audiencia de la evolución, la naturaleza estratégica de esta audiencia, es que es una audiencia breve. Es una audiencia breve, es una audiencia que puede terminar en unos 10 minutos. No una audiencia como la que estamos acostumbrados a ver en las películas, una audiencia de fondo, donde se escucha el perdido, donde se oye prueba, nada de eso. La audiencia preliminar, es la audiencia en la que la brevedad va a afirmar. Y ahorita le voy a ir un poquito con el discurso que ocurre en la audiencia de medida de coerción, en la cabeza de las padres. Pierden mucho tiempo en cosas primiales, y entonces se concluye. Y usted no le dio tiempo a presentar su jarraga o nada, porque perdió tiempo este audiencia. La audiencia de la medida de coerción no es pública. La audiencia de medida de coerción, los que han tenido la oportunidad de ir a la audiencia de medida de coerción, ¿quién ha ido a la audiencia de medida de coerción? ¿No han dado un grupo? ¿Voy a hablar? Tienen que ir a ver una audiencia de medida de coerción. Para usted con una audiencia de medida de coerción, tiene que hablar con el juez, con el Ministerio Público. Decirle, magistrado, mire, yo soy estudiante de Derecho, y yo quiero observar una audiencia de medida de coerción. ¿Por qué? Porque usted no es parte. Y esa audiencia es a puerta cerrada. ¿Por qué a puerta cerrada? Porque todavía es una persona inocente, señores. Es decir, hay que tratarlo como tal, y entonces, a diferencia de Derecho, que es público, es una audiencia privada, porque lo que se está tratando es decir, una persona que le están imputando a un médico y que se está investigando. Es una persona culpable, no una persona con la que se dio una prueba acabada, sino que es una persona que se está investigando. Y el Ministerio Público entiende que requiere alguna medida de coerción para evitar la fuga, que vamos a ver ahora en qué consiste. La audiencia de medida de coerción es contradictoria. Es contradictoria, y hago lo resalto, porque en el código viejo, como solemos decir, que era el código de crecimiento criminal, la audiencia de medida de coerción era secreta, escrita y no contradictoria. No había audiencia de medidas. Es decir, a usted se le conocía un proceso, se le imponía una medida administrativa. Esto es un logro, lo dice la audiencia de medida de coerción, porque antes era de la forma siguiente. Arrestaban a la persona, entonces, el juez, el ministerio Público, le informaba al juez que tenía a una persona detenida. Y a usted le dice a ella, ah, ok, ¿qué tú vas a hacer? ¿Nos dejamos presos o le daban una fianza? ¿Cómo sabían cuándo le daban una persona detenida o cuándo le daban fianza? El código de procedimientos criminales establecía que cuando se trataba de crimen, la fianza era facultativa. Y cuando se trataba de un crédito profesional, era obligatorio. Eso era muy bueno, porque antes te lo podías hacer un riesgo, oye, tú lo vas a soltar, y tú lo soltabas con él. El código decía que en los casos profesionales, la fianza era obligatoria. Por tanto, tú sabías que no se iban. Ahora no se iban a segurar, y tú estabas porque ya lo echaban a resolver, pero antes se podían. Entonces, es contradictoria, y le decía que ese trámite antes de imponerte una medida era entre el fiscal y el juez que decidía, si tú te quedabas o te iban, sin juicio, sin abogado. Y el abogado venía a ver a su cliente, ¿ustedes saben cuánto? Y la audiencia fue de eliminar, ya había una acusación, y ahí intervenía el abogado. En esa fase, el abogado no intervenió. El fallo en la audiencia, aunque hay jueces que dicen, no, que se va con el fallo para media hora. Él no había visto eso. El jueves me pasó con una magistrada que dijo, o vio la audiencia, la parte, así, en media hora damos el fallo. Pero el código no dice eso, el código dice que tiene que haber fallo en el mismo, porque eso no es para conceder a la audiencia. Si a nuestro abogado nos pide que seamos breves, que es una audiencia simple, el juez no puede retirarse y la deliberada, porque no van a ir a los colegas. El tipo breve. Entonces, el juez tiene que fallar en la misma audiencia, no se puede retirar y ver a todos los que no establecen tiempo para fallar en la audiencia. No admite ningún incidente o recurso. En la audiencia de medida de cohesión no se puede plantear incidentes. Ni se pueden plantear rechuzos, sino posterior a él. ¿Por qué ocurre esto? Porque la brevedad que le habíamos dicho sobre él, este tipo de audiencia, no permite esa dinámica. Hay una persona detenida, hay un plazo de 24 horas, de 48 horas, dice la Constitución. Y entonces tengo que ser más ágil por la parte de los recursos. ¿Cuál sería el único incidente? El único incidente sería, por ejemplo, que el imputado de sus abogados, que a ver que esa audiencia se va a pasar. Pero para otro día, se va a pasar de que para, porque estamos hablando de un plazo de 34, 48 horas. Que se tiene que conocer esa audiencia, que se tiene que conocer si el juez impone medidas de cohesión o no impone medidas de cohesión. Muy bien, vamos a leer el artículo 26, que habla sobre la audiencia de medidas de cohesión. Me gustaría escuchar una voz femenina esta mañana. Vamos a ver. Ay, ya, ve. Ve bien, ve de ahí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ahora mismo lo de usted, cito, medidas de solicitud del Ministerio Público, el ministerio de Llante, si de la forma, a la subvención, y por el tiempo que se explica en este código, el juez puede imponer a un diputado después de escuchar su matrimonio las siguientes medidas de cohesión es decir, al pedimento de quién, de los públicos o de quien ya el juez puede imponer medidas de cohesión dice, si ustedes se fijan bien, de manera literal, dice el juez debe poner una medida eso es el 226 de manera general que se lo pide que si el juez no está obligado a poner ninguna medida si no hay caso, no tiene que poner medidas entonces, la mayoría le voy a poner medidas y que le van a imponer la medida, no, entonces yo hablo de que el juez puede imponer una medida, ahora, ese juez de que hay que convencer al juez de que hay un caso y la segunda ahora va a haber una audiencia de medida de cohesión ahorita es donde el juez tiene que ver, por lo menos que exista una investigación seria, dicen algo en el Podio de Latinoamérica una investigación seria aquí sería una investigación concreta no acabada porque si es acabada va a empezar una audiencia criminal no está acusado sino que es una audiencia de fonderación de elementos o de indicios aquí copiamos algunas de las medidas de cohesión que puede imponer el juez son 7 medidas de cohesión empezando por la presentación de una garantía económica suficiente prohibición de salida del país la obligación de someterse a actuar de violencia de una persona o institución la obligación de manifestación periodicamente la colocación de localizadores electrónicos que aquí se se hizo un experimento de localizador electrónico ¿y ustedes saben qué pasó? ¿todavía? todavía lo estamos localizando la parte que va al Estado es un gato neato porque es un gato los famosos localizadores electrónicos cuentan 3.000 dólares entonces se nos pusieron a dos sujetos y el Estado le metió 100.000 dólares ¿qué es lo que piensa el Estado? para mí es más barato tener la presión preventiva que fue el localizador de por eso esa medida no se ha aplicado en la provincia de Santo Domingo se inició un plan piloto con dos imputados y como les dije todavía andamos localizando los dos países entonces tenemos aquí el atrito domiciliario y también por último la presión preventiva fíjense que la presión preventiva está de último pues primero a veces el vestido se orden ¿verdad? y después presión preventiva y después si no se pondría la presión preventiva otras medidas la presión preventiva está de último es como para que uno vaya de ahí bueno le puedo poner impedimento le puedo dar una fianza le puedo dar a seis subsidiarios prisión preventiva de último no hay primero para que uno pese la prisión primero que yo creo que lo que yo creo es que usted ha tomado la par esta situación que no se pondría con la presión que no se pondría con la presión que no sea para poder a la presión que no se pondría a atribuir a a a Esa es la naturaleza jurídica de la impulsión. Evitar la fuga del impulsado. Ahora bien, la presión preventiva es la única forma de evitar la fuga del impulsado. Esa es la más efectiva. Esa es la más efectiva. La media oposición es real y personal. Cuando por ejemplo a una persona le atacan sus pies, vamos a hacer una fianza A, una fianza A, una fianza A, una fianza A. De dos millones de pesos para una persona que no tiene recursos. Tiene que buscar ese dinero porque está planteando su libertad. Pero la media oposición identificada del personal, como es la red promiciliaria, usted no puede salir de su casa. Y la misión preventiva son una excepción a un recibo muy importante. Eso es lo que ustedes pueden discutir en la lista de media oposición. Primero, los redactores, los detractores de la prisión preventiva, lo que dicen ellos, violan el principio de presunción de inocencia. Porque usted está preso por el contado. Acuérdense que en el código anterior, había un asunto que era arriesgo y desprestigo. En este código le dicen, no, investiga y desprestigo. Porque sin prueba, se supone que no deberían solicitarse ninguna medida, ¿verdad? Entonces, lo que hay que evitar es que los casos que sean de prisión preventiva, vayan a prisión preventiva. Pero los casos que no requieran una prisión preventiva, no le den otro tipo de medidas. Y es muy malo cuando el sistema tiene miedo. Porque entonces, podríamos volver al sistema en el que una persona le ponía una querella graciosa. Con esa querella graciosa, como los jueces tienen miedo, entonces... No, por ahí no me amenazó, por ejemplo. Amenaza, abuso de confianza, que son tipos correcionales. Le ponen una querella por estapo, por el abuso de confianza, por... Pero una querella es sin prueba. Y compensa el ministerio público que sigue, si usted no me diga. El ministerio público que sigue, ¿qué medidas ha habido? Bueno, pídate la prisión. Y no le den una prisión a una persona que... Posiblemente vaya con el ministerio. O sea, después de la reparación del daño de esa persona que duró tres meses, por un hecho que no comentó. Le digo que ahí está la frontera entre la presunción de inocencia, que cubre la imputada hasta que se le pruebe lo contrario, y el derecho a la libertad. Ahí hoy está la obra en un judío. Histórico Corte Penal habla de que la prisión no se puede convertir en una pena anticipada. Es decir, bueno, usó alta presa por si acaso, por adelantado. El sistema acusatorio, a diferencia del sistema inquisitivo, tiene una carácter de causa especial. El sistema inquisitivo de que nos despegamos no concebía un proceso sin preso. Y lo primero que decían fue cuando usted llegaba, ¿dónde está el preso? Porque decían que no hay proceso sin preso. Ahora, le tienen que decir cuando usted llegue, ¿dónde está el caso? El caso tiene que llegar antes, y se concibe actualmente que haya resultados libres. Porque entonces dice, ah, no, pues entonces el Estado no tiene garantías. Si usted no puede garantizar que no ha venido al proceso a menos que esté preso, entonces no hay garantías. Porque le corresponde al Estado imponer una medida, pero también se va distribuiendo esa medida. ¿Correcto? Entonces, estos dos casos, venga, díganme, ¿qué es lo que pasó? Esto, esto, esto. ¿Qué es lo que pasó con la ley? ¿Dónde está? ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Esto se le pasa. Entonces, hasta que yo no tenga esa respuesta, yo no tengo caso. Porque no tengo de dónde construir una teoría de caso. No puede decir, ¿cómo fue que pasó? ¿Quién lo hizo? Hasta que yo no tenga esa respuesta, yo no tengo caso. Entonces, si presenta mi acusación, y esa acusación no me responde esa pregunta, entonces no hay caso. Y eso lo tengo que decir a vos, amistrado, PNC, es que aquí no hay caso. Vamos a ver, entonces, ¿cómo es? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a responder así lo que vamos. Si le responde al magistrado, le digo que sí, que le tenga una apertura. Ahora, si no le responde, le digo que no hay caso. Porque no hay caso. ¿Qué es lo que pasa? Tiene que venir formulada desde aquella, desde la acusación y desde el grito del tema. ¿Cuándo yo he formulado que tenía de caso? Desde que me acuerdo. Entonces, tengo que hablar. Si con la víctima, tengo que hablar con la víctima. Yo me decía, oye, yo me voy a hablar. Yo me fui a la acusación. Así y así. ¿Quién estaba expresiendo? Hablando, hablando. Yo estoy formulando pruebas. Porque también eso. Si yo tengo una teoría de caso. Pero no tengo pruebas. ¿Qué tengo? Un cuento. Una historia. Ando en juego. Pero si no tengo pruebas. Entonces, voy a ir construyendo mi teoría de caso. ¿Va? Será pruebas. No puede ser. Si no. Estaría siendo un juez. Y una favorita. Y todo. Que no necesito pruebas. Pero para hacer una teoría de caso. Necesito un medio de pruebas. Y tengo que ir formulados. A través de los medios de pruebas. Las llamadas proposiciones fácticas. Y las proposiciones probadoras. La primera es el caso de que tenía un texto civil. ¿Y cómo debe ser formulado? Dice el artículo documental 4. En los casos de la acción privada. La presentación tiene exactamente. Los mismos requisitos que plantean esta acusación. Es decir. El creyente. Esto es decir. Que la mayoría de los casos. Yo le digo. Que no hace teoría de caso. Porque el presidente. No. Porque el Ministerio Público. Tiene su teoría de caso. Esa no me hacía. En paro. Porque si yo soy creyente. A todo civil. Yo tengo que acreditar. El daño. Que el Ministerio Público. No va a tocar eso. Porque ese no se robó. Entonces. Como creyente. Yo tengo que. Acreditar. El daño. A través de la teoría de caso. El daño. Que recibió. La víctima. ¿Verdad? Por consecuencia de eso. ¿Cómo lo hago? Igual que todos los casos. Cuando nosotros. Por ejemplo. La acción privada. Es lo que no hay. Fiscal. La acción privada. Únicamente. Participa. En que el joven. En que el joven. La acción. En que el joven. Una organización. Concisa. Y circunstancial. De hecho. el jubile. Que se la atribuya. El diputado. con la indicación específica de su participación porque han hecho una cámara de video pero hay que decir si es autónomo si es cómplice si es cómplice ¿cuál fue su participación? ¿cómo fue que participó? hay que decir, ¿cómo fue que participó? el isoerto, el isoerto participación del imputado eso lo pide de la discusión fundamentación de la acusación con la descripción de las herramientas de prueba que la motivan fíjense que ahí se está hablando de una teoría de cárcel eso dice en el 94 que dice, fundamentación de la acusación pero por los medios de prueba con la descripción de los medios de prueba que yo tengo para sustentar esa acusación entonces, miren la calificación jurídica de derechos y su fundamentación ¿cuál es la calificación jurídica? ¿cuál es la calificación jurídica? ¿cuál es el tipo de penal? ¿cuál es la calificación jurídica? ¿cuál es el tipo de penal? robo agravado ¿lorento? ¿lovedor? ¿contraamiento? tengo que decir ¿cuál es el reciclado? ¿cuál es el ofrecimiento de la prueba que se pretende presentar en el juicio que incluye la lista del destino los peritos y todos los elementos de prueba por la declaración de los hechos o circunstancias que se pretende robar bajo pena de inadmisibilidad porque es inaccesible si yo planto una prueba y no digo que pretendo probar porque eso viola el derecho de defensa pero por ejemplo, en una oposición no puede aparecer bueno, un celular marca medio carver, de color negro y ya un celular marca la verde, de color negro ¿cuánto celular marca el color negro? ¿cuánto la participación? o sea, ¿qué se hizo con su celular? ¿de quién es ese celular? entonces, si yo no digo ¿qué pretendo probar con eso? que sin inaccesible, yo tengo que decir el celular habla verde de color negro, de cómo me lo está celular con el cual el juzgado practicó la llamada y amenazó a la víctima de fecha de alma pretendo probar, de ejemplo, eso está adentro de mi teoría de caso porque yo ya nací dice la empresa, soy un juzgado aquí en Santiago se empezaron a a hacer muchas inacusibilidades en un mucho mejor lugar porque nada más se mandaba una lista de la prueba y no se decía que se se pretendía a la lluvada pero algunas ocasiones llegaban a la Suprema la Suprema dijo que si el Ministerio Público que le daban en su en su en su nación fábrica habló de esa prueba y dijo que pretende o sea si hace emisión de esa prueba de su nación fábrica no tiene que decir que pretende probar por ejemplo el diputado mientras la víctima de Estados Unidos fue que yo quedé un puñalado con un cuchillo de 8 centímetros de largo de un mango marrón y esto es mi vida de los abogados y después la acusación mamá yo tengo un cuchillo de otro lugar de la de Carlos Macrón ¿cuál cuchillo es? el mismo que dice para hablar de la primera o sea en la misma nación fábrica si se dice ¿por qué? quizás es un tema de muchos casos es decir con el cuchillo con el cuchillo que hay que hay que hay que hay que hay ahora sí en la nación fábrica hay un cambio de cuchillo y de repente aparece un cuchillo y como medio pero ya este cuchillo yo te pretende probar y ahí si hay se debe más o menos han flexibilizado el asunto de que sea inadmisible cuando el modo establece la nación de eso por la conducción de la nación hay una bobaña que va llegando a la audiencia se suda que la copió el tanto la bobaña que iba a la 9 de la mañana desesperada cuando llega a la paz de justicia no encuentra para qué ya era la 9 la piedra está llamando mira la abogada de justicia ya van a subir los jueces la bobaña desesperada cuando encuentro el barqueo clama al señor Dios mío por favor mandame un barqueo yo te lo ruego prometo ir todos los domingos a la iglesia prometo dejar de ir dejar de ir a la juana prometo señor no volver a enamorar a mi secretaria yo sigo por favor en eso aparece un barqueo el abogado va se parquea y le dice al señor deja lo que hay hombre de voz con el Señor no volver a la juana no volver no volver a la juana Gracias. 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 no hay aunque los testigos los testigos se pueden declarar en preventiva si es citado y no comparece el testigo puede ser conducido porque la preventiva únicamente es para el diputado si falta un testigo si es citado que es conducido eso mismo esto es la fuerza pública ustedes elegimos no ocurre esto porque el código casa penal establece es una obligación ser testigo no es que usted quiera ser testigo usted está obligado a ser testigo entonces para ponerle unas preguntas usted dijo que esa era la última pero no hay una pregunta muy bien, ya la una de ellas ok, ya ella no va a decir nada un testigo que el testigo piche falsamente un gran acorde puede ser venado hay un tipo penal que se llama el pejurio el pejurio es el tipo penal que le toca al testigo que declara falsamente contra el diputado pero que requisito tiene el pejurio que el diputado debe haber sido condenado con esta declaración o sea, el pejurio de un pejurio porque usted es la mentira y ya es si esa persona la persona que sube que la acorde es condenada si a una persona se dijo como un chile y usted fue de salud que usted lo vio que sí que fue yo que lo mató y se descubre y a esa persona después de 20 años se descubre que usted comentó el pejurio y dice que era falso esto es un testigo para 20 años en la fecha hay un caso que el pejurio si fue condenado a 20 años en el momento que no es complicado lo que vamos a hacer es que seguimos con la señora de la continuando con la que se está haciendo la voluntad sobre cuando la gente tiene el tipo que no se requiere la justicia pública y cuando el de la justicia pública de la justicia pública debe tener un bajo su desespero pero puede muchas veces cuando el público les solicita a la otra parte porque se desestima la justicia en el tiempo que no hace su proceso sin embargo después se agarra y se cuidan de que le ponen una clase con un testante de paz cuestión de que el imputado de ninguna forma pueda corrupir y pueda salir a ingresar entonces una persona estaba condenada no condenada en otros casos todo el programa que se pone en una manera de 5 o 10 millones de pesos en el precio ni siquiera con la compañía sino en el excelente observación que ya se han vuelto que pasa cuando la sesión preventiva llega al máximo al 6 a los 12 meses que los jueces se encuentran estos casos domicilios yo voy a dar el sexo y a poner una medida para que el imputado se vaya yo le voy a poner una fianza que no haga entonces suele imponer una fianza por ejemplo de 20 millones de 50 millones de efectivos cuenta antes que el tipo se quede preso un día una vez que me ha preguntado ¿no hay traducido y cómo se saque el loto? yo me lo mando a Dios yo me lo mando a Dios yo me lo mando a Dios y yo me lo mando a Dios ¿y si solo se saca el loto? bueno pues se lo mando a Dios imagínense 50 millones de otros bueno pues se lo pongo para poder sopesar el proceso porque el proceso es un régimen y en uno no es fácil pero generalmente aquí Santiago pasa cuando plaza y la vega que dura menos tiempo porque aquí Santiago lo puedo decir que entre la audiencia de medida y la audiencia preliminar no hay más casi cuando llega a juicio de fondo ya tiene un cese es decir ya tiene 12 pesos pero Puerto Plata y por ejemplo la vega generalmente el cese ya tiene 12 y en menos casos y quizás estamos abajo de igual vez vamos a seguir nosotros la teoría del caso decimos que el primer encaregro de cómo fundamental de cómo hacer una teoría del caso en un caso de rojo en el artículo de 179 establece que el confrado es una cosa que no le pertenece que se hace el veo de rojo se puede establecer un plan entonces primero una sustracción segundo como confrado tercero una cosa y cuando otra cosa no le pertenece lo que vamos a tratar es fundamental en el 1319 en un caso real a partir de lo que vimos en el 1319 tenemos un caso en lo otro entonces tenemos que probar y cómo yo tengo que explicar eso tenemos que probar el defuado de las cosas por parte del autor a la Biblia aquí entra entonces que la principal actor del proceso es la Biblia que va a decir o un juez que es una prueba de lo que tú estás afirmando la propiedad porque dice que no le pertenece entonces la propiedad de que es la Biblia como que probar se refiere a la posesión de la cosa ya sea al título precario o al título de propiedad aquí tenemos a la Biblia como testigo pero también podríamos tener un testigo ordinario de que yo te voy a hablar en tu día de casa porque la Biblia va a despojar de la cosa pero si también la persona viene y la otra va a despojar de la cosa toca hablar también del objeto sustraer porque eso es una ciencia que el tipo penal me da únicamente a 379 en ese pequeño pago yo tengo que en una actividad de caso sustentar la pago en una situación que ella tiene una propiedad que ella es testigo y que a ella no se le divide esa cosa vamos a pasar a la actividad de caso entonces de que denigar de actos civiles entonces aparte de el silencio viene para el municipio público el acto se le entiende que acreditar en daños o el perjuicio es decir el bien jurídico tutelado como fue afectado ya saben que el bien jurídico tutelado es lo que el legislador prevé dentro de la norma por ejemplo el 379 que es lo que usted quiere proteger cuando dice que compran a usted unas cosas que no pertenece a hacerse el reloj el derecho de purgadar entonces el bien jurídico tutelado yo tengo que decir cómo fue afectado fue o no está de cuándo se le está fue o no va a farariar yo tengo que tener entonces los estados de las empresas saber de qué forma fue afectado cuál fue el prejuicio y luego sin prejuicio por ejemplo el mismo riesgo tutelado el derecho sería el derecho de purgadar la acusación va a ser la la teoría de caso del derecho de purgadar va a estar en su opusión el sistema más cómodo porque el mismo va a ir investigando y obviamente se toca organizarlo por tomar lo adecuado ese tipo de caso inicia desde la investigación y columna de una acusación la ventaja que tiene el derecho público es que la teoría del derecho puede ser expresiva de los medicinos porque la calificación jurídica es provisional apenas se está investigando es decir el cual iniciar investigando un caso de un homicidio voluntario y en la acusación por ejemplo determinar que realmente lo que hubo fue golpe y que causaron la muerte le causaron en principio lo que hubo cargar casi y luego variar eso pero si esos pacientes que eran educados no le dan para un homicidio voluntario sino que la víctima duró tres, cuatro, cinco días viva después de las heridas entonces no sería un homicidio sino golpe y herida que causaron la muerte puede variar su historia de casos que tiene ocurrido porque la fase de investigación es posible las proposiciones fácticas y la calificación jurídica que son las proposiciones fácticas vamos a ver por un lado solo se debe haber prejuicio en caso del Ministerio Público cuando actúa el interés o el presidente tipo penal por ejemplo el Estado y el Estado de confianza el Ministerio Público no no tiene que hablar de prejuicio porque para eso está el abogado a los abogados pero hay tipos penales que exigen que tenga que hablar del prejuicio por ejemplo el Estado de uso de confianza dice que el Estado se agrava cuando pasa de 5.000 pesos y el uso de confianza también es agravado cuando pasa de 5.000 pesos entonces tiene que hablar de cuándo fue el Estado y cuándo fue el uso de confianza para saber si lo que está solicitando no ha agravado o es un Estado nuevo y la teoría del caso de la defensa que parte generalmente de dos cuentos primero puede partir de la acusación una defensa positiva es decir los hechos ocurrieron pero generalmente apunta a desacreditar los medios de prueba presentados por el acusador cuando se notifica la audiencia preliminar en la acusación mi deber es verificar si esa acusación cumple con los requisitos que dice el gobierno de Juan después alimentar los medios de prueba alimentar los medios de prueba eso es que yo tengo la defensa positiva es decir que verdad los hechos se vieron así ahora yo también puedo tener una defensa una de casos negativas y hacer una defensa de guardada en este caso esa es la clásica defensa de inocencia absoluta no parte de la prueba presentada por el acusador sino que realiza su propio sexo y si elementos de independientes esa teoría de caso negativa es mi cambio porque la persona o la abogada puede investigar la mamá se sienta que a que termine la investigación del ministerio público tú puedes hacer su investigación privada y alguien me preguntaba que si mi teoría de caso yo voy a seguir a partir de lo que dice el ministerio público o lo voy a hacer a partir de lo que me diga la pista y me dice no aparte lo que me diga el resultado que es mi cliente por ejemplo que es mi defendido la acusación del ministerio público es de homicidio voluntario tiene pruebas tiene autopsia tiene fotografías y yo hablo con él y digo mira me notificaron la acusación y me dio un poco plantea esto y yo comité ese hecho porque cuando eso ocurrió en esa fecha de esa acusación yo estaba en estado de no es posible que me haya un hijo cómo va a ser entonces él empieza a ver concluye mi seguridad de campo dame tu pasaporte que tiene tu salida del país busco el pasaporte o que voy a migración a buscar la certificación de salida de que esa persona no estaba ahí va a decir ¿qué estoy haciendo? concluye ¿qué sabes que la acusación era un problema? no yo estoy construyendo las mías ¿cómo qué? y eso dice lo que pedimos él por eso le digo que muchas veces el discurso de las garantías es muy bonito nosotros tenemos una certificación de emergencia que no estaba en el país de su pueblo por lo tanto el testigo del cliente lo cubre es un testigo falso un testigo preparado que no vio lo que era posible que esa persona ocupara la droga de la droga contaba en Nueva York estaba aquí y aquí dice que estaba aquí y en la prueba es debutable es decir a partir de que lo estoy poniendo en una oposición manuelo y feneña ya le he escuchado la acusación pero lo estoy poniendo en una oposición que no podemos tener la duda de la suerte o se van a juicio o al mismo lugar obligatoriamente porque la foto viene a juicio esa es la ventaja porque si uno tiene una oposición positiva que coincide con el ministerio público cuando quiere ir a juicio cuando quiere juega si usted se va a poner a tener caso de un ministerio público para eso parece un juicio porque el ministerio público quiere juicio y si los dos le trajean con el mismo a mujer ¿qué hacen lo que? va a rir a eso ¿viste o gobierno? va a rir a eso ¿dónde empieza la teoría del caso de la defensa desde que empieza la mitigación igual que el presidente desde ahí usted tiene que ir formulando su teoría de caso ¿cuándo va a culminar? él va a terminar con una acusación y yo voy a terminar con un grito de defensa que dice el operativo de 799 el otro que dice que la defensa puede ofrecer pruebas para el político conforme a las exigencias señaladas para la acusación así como el ministerio público que se exige en prueba si la defensa tiene un teoría de casos tiene que aportar la acusación igual ¿cómo construir entonces una teoría de casos? las tres reglas de obra de casos son estas tienen que ser simples tienen que ser lógica y tienen que ser creíbles simples es decir que sea capaz de explicarlo todo lo que la prueba de uso incluyendo la prueba de la contraparte por ejemplo si yo estoy diciendo que Juancito de un gobierno en el momento que se cometió un homicidio no estaba presente porque tiene una certificación de migración y la salida con su pasaporte entonces tengo que ahí mismo decir que el testigo que presenta el ministerio público está mintiendo porque no podía coincidir la hora que dice por la hora en que en un lado no se va a explicar la mía sino regatir la hora dice que tiene que ser lógica en la tierra de casos esto está a la persuasión por medio de tracionamientos humanos un ejemplo de lógica se refleja muy de los chiquitos por ejemplo cuando están en el plan había una un hombre que estaba con un testigo en un caso y él decía que estaba en un formador y el formador se había volvido cuando un sujeto quedó con otro y que el otro le impara nos queríamos probar que esa persona no fue ese formador no estaba ahí y le preguntamos por ejemplo yo vengo en la llanquita de pastora y donde está el formador que usted dice que usted estaba sentado bueno yo estaba el formador está activado como a uno 20 kilómetros o sea que 15 kilómetros activado la llanquita de pastora la bebida la bebida sí bueno hay dos amigos por ahí entonces ¿qué había ese día? yo creo que sea de rama ¿qué es el bebé? ¿món? ¿qué es el bebé? no había mucho ¿qué? entonces no yo creo que suerte sentado y si el bebé y que otro formador tenga una especie de rama así ¿cómo fue esa fuerza? entonces me quedé en el caso de la gente de la noche entonces me quedé a ser demasiado serio y que yo voy a dar algo que ahí chocaba con la noche y el mundo se da cuenta eso pasa cuando necesito hacer un empleo así con la necesidad de la noche 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 tiene que ser increíble dice que el bebé va a ser los hechos basarse en el hecho de no probar es la prueba no cortada o inexistente hay personas que quieren acreditar lotería de gas y entonces quieren que le crean pero no costan nada ¿quién le quita eso a lotería de gas creer en ilícita la credibilidad jugada a las mujeres entonces perfecto mi posición entonces acceder la creída terminando entonces aquí vamos a ver dentro de esa tecla de casos también la proposición de facto ¿qué son proposiciones de facto? dice es una afirmación de hecho facta ¿verdad? una afirmación de hecho respecto del caso concreto que se duele a caer tiene que satisfacer un elemento de la teoría jurídica en otra palabra es el hecho narrado por un pueblo un hecho una afirmación un hecho es otra oposición parte un hecho una afirmación pero también acuérdense que desde mi versión de esto la teoría del caso tiene ventajas y de ventajas la ventaja que tiene es que me permite crear un modelo de sentencia para tus labores es decir cuando el juez vaya a hacer la sentencia o me creyó a mí o le creyó a la otra parte y de ahí va a hacer la sentencia señor él es una de las dos versiones él es una de las dos teorías de caso que va a pedir o él es una de las dos teorías de caso tiene que ser me quiere para la otra parte vamos a pelar porque no te digo eso o me cree a mí o le cree a la otra parte entonces tengo una ventaja si hay un periodo de caso segundo durante la investigación es flexible es decir que se puede variar de ventaja no puede variar su línea probatoria y práctica en fase de juicio es decir hay que mojarse a la toda de juicio aquí hay un ejemplo porque no sé hay que abogarse a la teoría de caso si usted dijo que es inocente entonces no me diga no él es medio inocente esto es es inocente y te suelto por ahí aunque te vaya de cabeza por ejemplo que dependiendo otra vez los agros hechos el día del homicidio pero si estaba no disparó pero si disparó con la misma defensa entonces lo que estaba era corriendo yo tenía corría de caso y trataba de automáticamente automáticamente lo que viene de la credibilidad la defensa es lo que tiene que juzgarse sea pato o valladera pero si usted come una línea váyase por ahí provocación provocación todo el tiempo la misma defensa hay que probarle que no es la misma defensa es la misma defensa pero no puede variar sustos y oídos entonces vamos a ver un videíto ahora primero vamos a ver documentos vamos a ver cuando el defensor hace contacto por primera vez con su defendido la versión o la teoría del caso que luego se incluye y luego vamos a ver una audiencia preliminar que tiene que estar muy atento porque el noxuelo dura 100 segundos la audiencia preliminar ustedes van a ver aquí yo les decía que dura 35 y 31 la audiencia preliminar tiene que durar ya 7 segundos la vamos a ver vamos a ver la audiencia preliminar la luz por favor ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.